La verdad que ya estamos, hace rato que estamos entrenando y bueno, con esa ansiedad normal de inicio de campeonato que es esperado, que es lo que buscamos y lo que tratamos de llegar de buena manera y bueno, nada, es la última semana, son los últimos detalles y nada, tratar de hacer una buena semana que es cortita porque ya el viernes ya jugó. Nuevo, son tres o cuatro que vinieron nuevos, vinieron a ayudarnos, creo que el plantel seguimos los mismos, ellos se adaptaron muy rápido, muy bien, lo bueno es que tuvimos una temporada bastante larga para poder hacer las cosas y bueno, tuvimos varios amistosos como para conocernos y para tratar de tener errores y virtudes que la verdad que fuimos de menos a más, entonces eso es importante para agarrar nuestra confianza, que así fue, así esta semana tratar de, como te decía, de afinar detalles y tratar de llegar lo mejor posible para el primer partido que es fundamental arrancar de buena manera. Creo que lo que intentamos hacer es tener realidad, que nos faltó un poquito el año pasado, que teníamos buenos partidos y a veces pasaba que no teníamos tanto seguilla de buenos partidos, entonces creo que un poco eso, buscar esa continuidad de nosotros, de estar bastante regular y bueno, nada, tratar de hacer todos los partidos de buena manera y tratar de tener un buen inicio que son las primeras fechas son importantísimos. Lo bueno de no cambiar tanto y bueno, pero nada, los que vinieron, vinieron bien, la verdad que se adaptaron, como te dije, de buena forma desde el medio hacia adelante, así que nada, contento con el grupo, la verdad que como siempre dije cuando llegué hay un grupo espectacular que la verdad que está ropa enseguida y bueno, creo que no fue la excepción con ellos y bueno, como decía, la defensa es la misma, así que ya nos conocemos y vamos a tratar de seguir haciendo las cosas bien que hacemos y tratar de no tener tanto error. Sí, bueno, eso va de la mano con todo, creo que teniendo el primer objetivo ahí, claro, creo que todo va de la mano, si no nos convierten vamos a tener siempre chance de hacer un gol y poder ganar los partidos que es lo fundamental. Tenemos buena gente arriba, que la verdad que la tocan y la mandan a abordar, así que si nosotros tenemos el arco en cero lo más posible creo que no va a ir muy bien. Sí, es complicado, ¿no? Porque la motivación es la gente, a veces la concentración misma, aunque la gente te grita cualquier cosa, pero esa es la concentración, es lo que es el fútbol, la gente juega mucho, entonces creo que va a ser un partido atípico, no va a ser normal, pero bueno, tratar de nosotros estar por afuera de eso y tratar de hacer un gran partido, de estar bien más centrado y no fijarnos tanto en eso.